Hola Speedcuber, en este video vamos a hacer una revisión de este Pyramids nuevo de Z-Cube, es magnético, así que acompáñenme Muy bien Speedcuber, tenemos acá el Pyramids magnético de Z-Cube Este ha venido en dos colores, que es el, dos presentaciones mejor dicho, el base negra y el stickerless Voy a hacer solamente una, que esta, vamos a ver cuál es, yo no sé aún, es una gaja así deslizable Esta parte, ahí está el Pyramids, y por aquí se abre, y es el base negra, me parece que no viene ningún manual Ahora vamos a ver si viene un manual, pero como todos los manuales están en chino, de igual manera vamos a revisarlo un poquito Bueno acá está como armar, nos dan uno de los métodos, de los tantos métodos de Pyramids La verdad no sé cuál es este método, pero supongo que debe ser el más principiante Tenemos dos partes, en inglés y en chino Ok, muy bien, una vez que ya hemos revisado esto, pueden aprender de igual manera por YouTube, no hay problema Vamos a ver lo importante que es el giro del Pyramids Y bueno, es un Pyramids bien estable, los imágenes definitivamente le dan una estabilidad a este Pyramids Puedes girarlo así con los dedos, o puedes girarlo con las palmas Yo creo que la forma correcta de agarrar un Pyramids es así, pero en algunas ocasiones algunas personas lo giran así, para mayor comodidad Que eso ya es otro tema Bueno, los centros son como en todos los Pyramids ahora un poco más abiertos, porque antes los Pyramids eran bien cerrados No, bien esquinados mejor dicho Y esto le da un giro un poco más, bueno no corte de esquinas, pero quizás esto no se va a trabar un poco Ahí, más o menos, pero ahí sí va a cortar Entonces, algo importante también es que esto de acá no se va a trabar, o sea, no es duro En algunos Pyramids también esto de acá es duro y cuando uno gira esto, se gira a la otra parte Entonces es importante que ustedes sepan que esto no va a suceder en este Pyramids Sino que puedes girar estas puntas sin ningún problema Así, sin ningún problema, no va a suceder nada de lo que giras esto y se va a la otra capa Y bueno, me parece que es un excelente Pyramids Para el precio en el que está también, definitivamente es un buen Pyramids Comparable con el Melon magnético Comparable con el MS Y lo mejor de todas es que viene, como les digo, en dos presentaciones stickerless y en base negra Ya, como a ustedes les guste, pueden elegirlo Y bueno, Z-Aquivun es una mala marca, es una excelente marca Que quizás está poniendo nuevamente cubos magnéticos en el mercado Aunque no estoy seguro si este será un nuevo Pyramids de Z-Aquivun Pero eso sí que nosotros le hemos traído recién Así que muchas gracias y recuerden que es un excelente Pyramids Y bueno, Spikibur, espero que te haya gustado esta revisión No te olvides dejar tu like si te ha gustado, compartirlo y suscribirte Nos vemos